Hola a todos por aquí DoctoralPG Gaming una vez más les traigo un vídeo super bueno de lo que va a ser un Recruitment Speedup Walkthrough, les voy a estar enseñando los diversos trucos que podemos utilizar con las cositas que ya tenemos para disminuir el Waiting Time entrenando las tropas, lo que voy a hacer es que vamos a usar este Battle Dark Kick, vamos a utilizar los T10 que es una tropa que todo el mundo puede conseguir, podemos ver en esta tropa que el Waiting Time normal sin los trucos que les voy a enseñar va a ser de aproximadamente un día 17 horas, un día 18 horas, entonces primero lo primero las habilidades de la bestia, la mascota, aquí tenemos esta habilidad que es de Recruitment Speedup, esto ustedes la consiguen y la van subiendo poco a poco, esto es una de las tres cosas que les voy a enseñar segundo vamos a los artefactos, hay ciertos artefactos que en porcientos de base ya traen Recruitment Speedup, eso es lo que queremos utilizar, vamos a utilizar estas botas y esta espada, les voy a enseñar el porciento que tiene individualmente hablando miren las botitas, miren la espada 17 las botitas 16 ya son 33 extra a los del PET que ya estamos por 45 y entonces con los gear aquí tenemos 4 que nos van a estar dando por ciento miren la correa Recruitment Speedup, 10 y miren el enhancement que también era de Recruitment Speedup Recruitment Speedup y la armadura que lo trae de base y también se le puede poner de enhancement o sea que aún así se puede subir aún más miren cuánto tengo ahí Recruitment Speedup 176 sin ningún buff únicamente utilizando las cositas que el juego nos brinda ahora ponemos entrenar lo que son 1761 que yo sé que no se ve bien ahí en la pantalla pero eso es lo que a mí me permite entrenar de un cantazo y pueden ver un solo día y cinco horas entreno casi dos mil tropas un solo día y cinco horas de lo que antes era casi un día y veinte horas gracias aprendan utilícenlo suscríbanse y denle like jim y muy mas y d